Yo le sugerí que se quede porque de verdad es como si hubiera estado ayer en pantalla. ¿Qué te dice? Está muy, muy bien. Está bárbara para hacerlo, así que ojalá decida eso y ojalá vuelva y nos dé a todos nada, el lujo de verla. ¿Cómo te sentiste vos durante el programa? Muy cómoda, ella es muy cálida, súper cariñosa. El programa es muy interesante, es muy ácida en las preguntas también. La Mirta que conocemos todos y que admiramos. ¿Se va a quedar para vos? Ojalá y si no que haga algunos especiales por lo menos, pero este es su lugar. ¿Qué dijo de Juana ella? Tuvieron un momento conversando de sus intimidades, bien de abuela y nieta y se pasaron el bastón del programa una y otra vez y estuvo muy, muy mágico eso también. ¿La viste emocionada? La vi emocionada, pero la vi con la misma presencia de siempre, esa presencia escénica que tiene, que abarca todo y que está en todos los detalles, muy auténtica. ¿Cómo recibiste la invitación a este día tan especial? ¿Te llenó de orgullo? Me llenó de emoción, dije que sí automáticamente, no podía desperdiciar la oportunidad de verla nuevamente haciendo lo que tanto le gusta y nos enseña a todas las conductoras de Argentina también lo que es el oficio. ¿Qué te dijo Mirta de tu hija y de Morita? ¡Hasta se sacó fotos con Ana! Sí, sí, disfrutamos todos, toda la familia.